Hola a todos, bienvenidos a otra cápsula de El Mac para Ti. El día de hoy haremos una actividad inspirada en la obra de Daniel Biurén. A continuación te presentamos un poco sobre su trayectoria y obra. Daniel Biurén es un artista contemporáneo de origen francés, mejor conocido por sus trabajos in situ. Mediante el uso de espejos, colores vivos sobre muros, telas y su firma personal, la aplicación de líneas rectas paralelas de 8.7 centímetros de ancho. Sus obras se han expuesto en muchos lugares del mundo, como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Palacio Real de París, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre otros. En 2014 expuso en el Instituto Cultural Cabañas de la ciudad de Guadalajara. Expuso un conjunto de intervenciones en 18 de los 23 patios con los que cuenta el edificio, así como el interior de la Capilla Tulsá. Para el artista las líneas son completamente comunes y anónimas, pero se volvieron con el tiempo una herramienta visual. Este signo existe en las calles, señalamientos, bordes, en todas partes, y nos invitan a repensar el espacio. Es por eso que haremos una pieza llena de líneas y color. Para esta actividad necesitaremos los siguientes materiales y la ayuda de un adulto. Los materiales son Plástico transparente autoadherible o también conocido como papel contact Cordón negro Celofán de colores Una hoja blanca Lápiz, plumón o pluma Tijeras Pegamento instantáneo tipo cola loca Y una regla Lo primero que vamos a hacer será trazar nuestro boceto en la hoja de papel. Con ayuda de una regla podemos hacer los trazos más precisos. Cuando termines tu boceto selecciona qué áreas quieres que vayan de qué colores Y trázalas de nuevo colocando el celofán encima de nuestro boceto. Lo que haremos a continuación será recortar estas partes del celofán. Sepáralas en el orden en el que las quieras colocar. Toma un pedazo de plástico transparente autoadherible y desprende la capa de papel. Coloca el plástico con el lado pegajoso boca arriba. Toma el boceto original y colócalo debajo de este plástico ya que nos servirá de guía. Lo siguiente será colocar nuestros pedazos de celofán encima del plástico y verás que se pegan solos. Una vez que termines tu diseño coloca otra capa del plástico transparente. Esta vez las partes pegajosas se tienen que encontrar para que se peguen. El último paso será colocar nuestro cordón negro encima de una de las caras y lo vamos a pegar con cola loca en los lugares donde van las líneas. Listo, ahora puedes colocarla en algún lugar de tu casa y ver cómo se modifica el espacio. Esperamos les haya gustado este video y nos vemos pronto con otra cápsula de El Mag para ti. ¡Gracias!